Mi casa es vieja y grande, como un monasterio Tiene un perfume extraño, me reposa en misterios Que sueña de jazmines y se vela de pino Blanca como una abuela, tejedora de vino Cuando haces el encuentro, sediente y maligada No hay ya lo mismo, la flecha descarriada En busca del revanso, en demanda de arriba Contra el camino largo, contra el tiempo enemigo Y se aroma de nardos y enriquecer en trigos Y de jileros nuevos y corderos amigos Para decirme luego Oh, cansada, reposa Que ungido ya tu cama Con fragancia de rosa Con fragancia de rosa